Un tráiler que transportaba jugos sufrió un accidente en la carretera México-Toluca, a la altura de los encinos en Lerma, con dirección a Toluca. Como se ha vuelto habitual en estos casos, se desató la rapiña por parte de vecinos y curiosos, e incluso algunos automovilistas, que decidieron parar su auto y robar los jugos que quedaron tirados sobre la carretera. De acuerdo con medios locales, no hubo detenciones, en este caso de rapiña.